aquí tengo dos candelados chino quien los quiere abranlos los traigo bien adorpaditos aaaaaay me llamo me llamo me llamo que estoy bueno que la estoy bueno que la estoy bueno ah 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 ¿Cuántos tienen los carritos? 15, cabrón Sí, la neta está chingada 12 Es para el nieto Échelos Véngase para acá Gracias 10 10 Sí, señor Mándame 25 por los dos, jefe ¿Ese? 10 dólares 7 Siete dolarucos Shoot it No hice la primera roja Y compré un cello, un violín y una caja ¿Cuántos músicos te ganan? 25 por los dos ¿Quieres 30 por los dos? ¿Cuáles, carnal? 30 ¿Como está esta? Esa quiero 5 37 dolarucos No, gracias a ustedes ¿El abanico? Pues el abanico quiero 10 Ahí está Bueno, voy a también Ahí está Estos dos banquitos se fueron por 25 dólares 10 dolaritos a este banco Le pegamos el trapazo, como les dije 10 dolarucos por este Y 7 dólares por la caja y las brocas Gracias a Dios, ¿todo bien, mi jefe? ¿Y usted? Bien ¿Cómo ha estado? Esta es hielera Y hielera, ahora sí no Le fallé con las hieleronas Esas vienen con toda hielera, mi jefe ¿Cómo es que no tenías hielera? No, pero las traigo en la silla, mire Mire Yo pienso que sí le caben unos 3 botecitos y le caben Unos dos Las dos traen su hielera Y para que pongan el bote Ahí trae su bolsa, mire ¿Cómo la vas a dar? 20 por las dos ¿Y aquella cosita? La madera esa Esta sí la traigo en 45, patrón Están bien, pero yo creo que me las paguen Ya ves cómo son ahí Un dólar ¿Qué fue lo que pasó si se miraban tan felices? Las tres sellitas esas Las tres para que se las lleve, patrón Se las voy a dejar en unos 5 bolas las tres ¿Cómo la ve? ¿Se van? Sí Arre Muchas gracias $8 $8 $8 $5 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿5? Vámonos El primer mandamiento que Dios le dio al hombre Dice Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Ese es el primer mandamiento Dice Donde está tu corazón Ahí está tu tesoro Muchas de las personas Mira, aún Hermanos Se enfocan mucho en las riquezas ¿Por qué? Porque se han enfocado En ciertas partes de la Biblia Y no se enfocan En el propósito de Dios El Padre Nuestro lo dice Hágase tu voluntad Ajá Pero muchas veces Hacemos la voluntad del hombre Porque no tenemos el conocimiento Y el entendimiento ¿Cuánto por las tres? 5 y 25 ¿Por la carrera le quiero 3 dólares? Sí ¿Te la vas a llevar? Sí Y una vez la doblamos, ¿no? No, así ¿Oh sí? Gracias Buen día ¿Puedes tomar $20? Porque tengo que comprar el Uber Para venir a comprarlo Es por eso No tengo un auto Ella va a venir a ayudarme Ven Sí, está bien Ok ¿Puedes ponerlo ahí para mí? Voy a pagar a ti primero Muchas gracias No te preocupes Ok, tú pones aquí para mí, ¿verdad? Es como ellos Se vuelven increíbles Por el pecado ¿Cómo dame? Denme los $8 dólares Ya se fueron Se los llevó a una chinita Sí, de verdad Estaba acá Estaba arriba Estaba arriba Muchas gracias a ustedes Bien agradecido La verdad Igualmente Gracias Que les vaya muy bien ¿Y esta? ¿45? ¿45? ¿45? ¿Dónde nosotros? ¿40? Gracias No te vayas ¿No te vayas? Muchas gracias Colapsa Se lo llevaron en 40 ¿Qué haciendo? ¿A quién andamos? ¿Dónde la vuelta otra vez? ¿Y este avión? ¿Ya lo vendiste? Se acaba de ir, patrón ¿40 dólares lo vimos? Está muy bonito Lo tenía en 45, jefe Me lo quiso tumbar a 30 Son duros estos jodidos ¿No? ¿Era? Te lo voy a dejar en 40, carnal Chécalo Quítalelos ¿Y ese? Este me lo llevé hace dos semanas a vender Y lo estaba dando en 45 dólares Y nadie me lo quiso comprar Está caro ¿Ah, neta? Sí Ay, qué bueno que me dices 45 bolas Qué bueno que me dices ¿Por qué está caro, bro? Porque es una silla nomás Ah, ok, ok Por los dos yo te ofrezco 60 bolas ¿Por los dos? Ajá Y déjame pensarla tantito Si me dices que sí Me saliste bien bravo, güey No, no, no Pues si te conviene Si te conviene a ti A lo mejor me conviene a mí De manera que no Ni 60, no, no Esa sí te la compraría Pero 45, no Pues quiero 45, güey Está bien, no Está bien Es lo menos ¿Para qué si lo vendo? Sí, amor ¿Está chillo? ¿Está cómodo? ¿Sentese? Es para mí Está bien ¿Está bien? Que la vaya bien ¿Cuánto tiene la pequeña mesa? 5 ¿Y esta? 3 dólares Es una pequeña pequeña mesa Sí Un es de una pequeña mesa Sí ¿Vale? ¿Vale? Sí ¿Vale? 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 gracias señor gracias gracias 3 dólares 3? hay que mantenerlo gracias gracias el tapetito también va para con ellos gracias chéquense nada más, esta es la única piececilla que nos quedó 40 dólares estábamos pidiendo por él no se vendió, me ofrecieron 20 y la neta rechazamos la oferta este ya pasa a ser de mi propiedad vamos a buscar unos taquillos raza, algo para aventarle a la tripa tiene birria señora birria si, si tengo birria quesavirria o tacovirria deme una quesavirria y un taco por favor de birria sale Olga, que pidió? una quesavirria y un taco que pagó, cuánto pagó? 11 dólares perfecto agarra la copa Olga, está bien gracias señoras, muchas gracias que estés bien hijo, Dios te bendiga que estés bien hijo, Dios te bendiga y 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